Como hemos visto a lo largo de este mes, dos Sailors cumplen años, Sailor. Saturn el día 6 de enero y a la cual le hizo un homenaje. Y ahora toca el turno de una Sailor, muy peculiar, fuerte y de un gran carisma. La cual cumple años, hoy 27 de enero. Debo decir que ella aparece por primera vez en el tercer arco argumental del manga original. De nombre de Infinito o Mugen, así como también en la temporada de Sailor Moon Super. Del anime y tercera temporada de Cristal. La protagonista de la serie, Serena Tsukino, conoce a este personaje primero en su identidad de civil. Y luego en su identidad alterna de Sailor Scout. Sin enterarse de que ella y Sailor Uranus son la misma persona hasta mucho más tarde. Por lo que eso puede generar en Serena confusión al principio y eso se nota más en Cristal. Y el manga, ya que por momentos Serena se pregunta si este personaje es hombre o mujer. Ya que no deja definido quien es en realidad, por lo que ese misterio y encanto enamoró a muchos fans de esta saga. Así que si ya saben de quien estoy hablando, acompáñenme a ver este especial que hice como homenaje al cumpleaños de una Sailor. Misteriosa y conquistadora de corazones. Ya que les traigo a Haruka Tenor, Sailor, Urano. Haruka Tenor, es una corredora rápida, así como piloto de vehículos de carreras. Junto a Darien Chiba, es el único personaje al que se la ha visto conducir un vehículo. Ella vive económicamente acomodada en la élite de Tokio y asiste al Colegio Mugen, una escuela para estudiantes superdotados. Junto con la prodigiosa del violín, Michiru. Sin embargo, asiste para infiltrarse en sus operaciones de investigación. Ya que sospecha de un grupo en específico que está en esa escuela, para conocer sus propósitos. Haruka suele llevar uniforme masculino, y a menudo la confunden con un hombre. A simple vista, tiene la apariencia de un chico. Y suele competir en una Fórmula 1, en motociclismo y en deportes de ese tipo donde hay emociones fuertes. Si comparamos sus historias tanto del manga como del anime podremos notar algunos cambios. En el manga, Haruka y Serena se conocen cuando las amigas de esta última le invitan a probar el nuevo videojuego de carreras que hay en el salón. Mientras lo está jugando, Serena escucha la voz de una persona desconocida que le dice que no tenga miedo de la velocidad de la carrera y que la anima a tratar de ganar. Serena logra acelerar la velocidad en el juego de una forma inesperada que sorprende a sus amigas. Una vez que lo finaliza, mira a su alrededor y ve que la persona desconocida, dueña de la voz que le dio el consejo, es Haruka. Sin embargo en el manga no detalla mucho su despertar como guerrera ni su historia antes de conocer a Michiru. Aún quedan algunos detalles sobre lo que trabaja y muestran un poco de su relación con la violinista. Mientras que, en la serie de anime, es la séptima persona en recordar su pasado, gracias a Sailor Neptune, y la octava en convertirse en justiciera. Volviendo a adoptar la identidad de una Sailor Scout. Haruka es una persona de un carácter fuerte y decisivo. Siempre está dispuesta a proteger a las personas que estima y a cumplir con sus objetivos. Cuando se le introduce en la historia, ella ya es una corredora de carreras experimentada. Ganadora de numerosos premios en Japón a pesar de ser tan joven. Por esta razón, a Haruka le gustan también los videojuegos de correrás. Y es precisamente cuando conoce a la protagonista de la serie, Serena Tsukino, y a sus amigas en el centro de videojuegos. Donde todas se reúnen, Haruka desafía a la compañera de Usagi, Minai no, a competir una carrera en el videojuego, y logra vencerlas muy fácilmente. Luego se retira, no sin antes decirle a Serena que competirá con ella la próxima vez que se encuentren. En lo que coinciden ambas versiones, es que cuando el milenio de plata fue destruido renació en la Tierra. Como mana para poder proteger a Serenity, la princesa de la luna. Junto con las Sailors exteriores de las invasiones extraterrestres que amenazaban el planeta azul. Una diferencia notoria en cuanto a personalidades y objetivos tanto del manga como del anime, es que en el manga Haruka como Sailor, Uranus, no solo tenía una notoria atracción por la princesa Serenity, sino que evitaba que se involucrara con el enemigo para poder protegerla. Ya que tanto Haruka como Michiru y Setsuna, sentían que solo ellas tenían la capacidad de proteger el planeta. Pues para eso la primera reina de la luna les encomendó esa misión desde la antigüedad. Por lo que consideraba que era mejor que se quedaran quietas, pues al estorbarles, solo provocaría un fracaso en la misión. En el anime, estaban buscando a un mesías, que salvaría el mundo, y los talismanes que despertarían al enviado del mal. Para destruir el mundo, con el propósito de que el enemigo no obtuviera dichos talismanes para despertar a ese ser. Ya que el enemigo también tenía conocimiento de la copa lunar y que necesitaba los talismanes ocultos en los corazones puros para invocarlo. Pues esto serviría para el enviado del mal y para su máximo líder faraó en 90. Por lo que Haruka y Michiru, no necesitaban ayuda ya que eso ameritaba tener que contar todo lo que sabían y por ende les podría traer más dificultades al momento de acabar con el enemigo. Haruka, como el resto de las protagonistas, es la reencarnación de una de las ocho guerreras que vivieron para proteger este reino en su vida pasada. En esos tiempos, cada planeta del sistema solar poseía una guerrera Sailor, que lo protegía, y todas estas guerreras se unían para proteger en conjunto a todo el sistema solar. A su vez, las guerreras se subordinaban a la autoridad de la dinastía real del milenio de Plata, es decir la familia real de la luna. Quienes eran los guardianes más abnegados y poderosos de todo el sistema. En el manga, al igual que a las demás guerreras, se representa Sailor. Uranus como princesa de su planeta de origen desde los tiempos del antiguo milenio de Plata. Como princesa, posee un palacio real en el planeta Urano. Denominado Castillo Miranda, y recibe el nombre de princesa Urano. Para identificarse oficialmente como la princesa de su planeta. Ella lleva un vestido de color azul oscuro, Haruka aparece de este modo en el acto 41 del manga original y en materiales adicionales. Más que teoría, encontré un mito bastante sonado de Sailor, Uranus. El cual relata que Haruka en algún pasado remoto era un chico en realidad. Y que tenía una hermana que era la princesa de Urano. Guardiana Sailor. De su planeta natal. Este mito, o historia es un poco extraña. Y se originó debido a que una página inglesa. Llamada Save Our Sailors. Publicó una noticia falsa acerca de una supuesta entrevista que Naoko tuvo hace tiempo. Donde se conafirmaba que Uranus era un príncipe que se enamoró profundamente de la princesa de Neptuno. Pero que ésta no conocía sobre su existencia. Por lo que aparentemente era un amor no correspondido. Sin embargo cuando lucharon contra Dark Kingdom, Sailor. Uranus fue herida de muerte. Pero antes de morir le cedió sus poderes a su hermano. Después de esto la reina Serenity envió las almas a la tierra para que volvieran a reencarnar. Sin embargo como el príncipe de Uranus tenía los poderes de su hermana. Renació como hombre y mujer. Siendo uno solo. Por lo que sus sentimientos hacían Epdium. Estaban intactos. Y aunque a la historia de este mito. Muchos lo consideran lindo. Naoko ya ha desmentido esto. En las entrevistas que tuvo en la revista Kappa en septiembre de 1996. Y en la revista Numerica de 1998. Donde nos confirma que todas las Sailors. Son chicas. Por lo que Haruka es una chica y siempre lo será. También revela que. Haruka tiene el corazón de un chico. Mientras que Michiru es más femenina. Pero eso no quiere decir que Haruka en su pasado haya sido un hombre. Por lo que ese mito queda aclarado con la entrevista de Naoko y el manga. Una teoría que ha sido algo polémica en cuanto a Haruka. No. No es su relación con Michiru. Sino sobre su edad. Aparentemente se ha mencionado que Haruka y Michiru son estudiantes de secundaria. Por la edad que tenían. Ya que según aparentaban tener 16 años. Sin embargo algunos fans tienen la teoría de que Haruka en realidad tiene 18 años. Debido a que Haruka es piloto de carreras profesional. Y si indagamos más sobre las licencias de conducir. Teniendo en cuenta que la edad legal para conducir en Japón es, y siempre ha sido, de 18 años de edad. Es un poco misterioso como Haruka soluciona este problema y se ve conduciendo por la ciudad. Siendo que ella aparentemente no tiene esa edad. Entonces, aunque Naoko Takeuchi nunca abordó esta discrepancia en el manga. Parece que el anime eliminó este problema una vez afirmando que Haruka tenía un permiso de conducir internacional y una licencia extranjera. ¿Qué es lo que le permitió conducir? Aunque podría ser que su patrocinador haya hecho algo para que pudiera conducir antes de los 18 años. O simplemente mintió en su edad para parecer menor y poder pasar desapercibido en el colegio Mugen. Y esto se reafirma un poco, debido a que, entre ella, Michiru y Setsune se hacen cargo de una bebé. Cargando con todos los gastos. Así que estaré leyendo sus teorías o comentarios al respecto. Una teoría cortita que encontré, es sobre un pasado perdido de Haruka Tenor, las acciones de su padre. Y como conoció a Michiru, en el manga, aunque en el anime, quisieron darle una breve historia a ambos. Sin embargo no sabemos sus orígenes y demás, pero esta teoría se basa en su personalidad. Por lo que nos revelan que quizás Haruka tuvo una infancia muy dura. Por lo que tuvo que hacerse fuerte y su personalidad se vio forjada como una chica fuerte con corazón de chico. Pues muchos fans rumoran, que Haruka tal vez perdió a su madre a temprana edad, y que su padre la crió de una forma estricta. Por lo que Haruka se fue forjando con un carácter fuerte y arrogante, sin embargo esta teoría entra en una suposición. Ya que Naoko nunca ha dado detalles de las familias de Haruka, y Michiru. Una curiosidad sobre su nombre de Sailor, es que ese nombre se basó en Urano, el dios del cielo. Por lo que Haruka encaja bastante bien tanto en su personaje como en su planeta guardián. Aunque lo más gracioso, es que si no se hubiera cambiado el nombre que tenía originalmente por Urano. Tal vez Haruka, tendría el nombre de Sailor, George. Descubierto por William Herschel en 1781. Bautizándolo en homenaje, a George, III, rey de Inglaterra, pero prevaleció la costumbre de nombrar los planetas de acuerdo a la mitología griega. Así que, por fortuna, le queda mejor el nombre de Sailor, Uranus. En cuanto al nombre de Haruka en Japón, significa lejos o distante. El primer carácter en su apellido, Ten, puede significar cualquier cosa desde el cielo o, hasta el cielo. En este caso, podría estar en referencia a los cielos lejanos. Y hablando de apellidos, podríamos observar un pequeño detalle en cuanto a la pronunciación y escritura de este, ya que Haruka tiene el apellido Ten-o. Aunque muchos lo escriben como Ten-o, y aunque podría ser que estamos equivocados al escribirlo. Lo cierto es que ninguno está erroneo, pues puedes pronunciarlo como Ten-o. Pero lo puedes escribir con una H al final, o una U. Así que no tienen por qué discutir sobre el apellido de Haruka, ya que ambas escrituras son válidas. Ah, antes de que se me olvide, dentro de mi cajita de curiosidades en la web, encontré un tecito relajante que seguro a muchos de ustedes les gustara tener en casa. No hay nada más relajante que tomar una tacita de té de Sailor, Uranus. Aunque su sabor podría describirse, como fuerte, un poco terrosa y con un toque picante, por tanta canela que lleva. Así que si eres una persona con gustos exquisitos, y también algo testarudo, fuerte de voluntad, protector, y coqueto, si muy coqueto. Este tecito te vendrá muy bien en las tardes lluviosas mientras esperas a tu Michiru en casa o antes de recogerla. Y hablando de Michiru, en la compra del tecito de Sailor. Neptune se dará un buen descuento del 10%, para que ambos te sean tan inseparables como el amor de Haruka y Michiru, en tu paladar, ya que puedes combinarlos también. Muy bien amiguitos, espero les haya gustado este video que hice con mucho cariño para ustedes. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like, comentar, y compartirlo con tus amigos. Para que más personitas conozcan las teorías de sus personajes favoritos de Sailor Moon. Si eres nuevo no olvides suscribirte y pegarle a la campanita de notificaciones, para que te avise cuando suba un nuevo video. Ahora enviaré saluditos, a nuevas personitas que comentaron el video anterior. Quiero enviarle un gran saludo a Kola Dawson. Un fuerte saludo y un gran abrazo. Realmente aprecio muchísimo el apoyo que me diste para el micrófono. Por eso te estoy mandando un saludo con mi voz, muchas gracias. Y espero seguirte viendo también por aquí en el canal, viendo tus comentarios. Realmente lo aprecio mucho. Un saludo a Kola Dawson. Un saludo a Isabel Sukino 223. Un saludo a Londra Danae Sánchez Guzmán. Un saludo a Victoria Susana Juárez. También un saludo para Gio Kawai. Y un saludo para Margarita Montes de Oca. Les salude a su amiga, Samotitas16. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Amén.